El fin del mundo se acerca ya El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día nadarán las dientes Desesperadas por su mano Serán el lleno y el rugir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo Cristo Ya no hagas duro Víndete a Cristo en pie de tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelen todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis santos Los que dedico yo a mi Salvador Querido amigo Ya no hagas duro Víndete a Cristo en pie de tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo Querido amigo Ya no hagas duro Víndete a Cristo en pie de tu alma Y tendrás parte en la resurrección Víndete a Cristo en pie de tu alma Víndete a Cristo en pie de tu alma